Muy buenas a todos, estamos en Portia Y hace unos días que no he podido jugar Así que no me acuerdo ya ni en que estábamos metidos Bueno, en el caso es que se me ha estropeado el teclado que tenía Me he puesto uno super antiguo y me siento super extraño moviendo esto Bueno, ¿qué pasa crack? Toma, tú vive El mañane... ¿Ya te lo has tomado? Si no te da tiempo, ¿te vas a atragantar? ¿Te saco el aire o algo? Madre mía Hala, te voy a besar a la calvita Que eso nos da suerte durante toda el liguita ¡Vámonos! Venga, ahí lo tenemos Nos vemos luego, ¿eh crack? Sonia Hola Un abrazote Acurrucarse Venga, date un acurruque que nos vamos Venga, que hoy tenemos muchas cosas que hacer y no sé ni cuáles Con eso te lo digo todo Remanguémonos Que no vamos a poner manos a la obra No vamos a poner en faena No vamos a poner manos a la masa Ya, venga, dejo de decir tonterías Va, entonces, ¿qué tenemos por aquí? A ver, tengo para entregar una movida Dos movidas Y tengo que hacer una cesta de mimbre Bueno, 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 bueno A ver, la cesta de mimbre me imagino que por aquí tendremos algo Cesta de mimbre Ahí lo tenemos Añadir a la lista Hazte uno, tenemos todo, sí, perfecto Con lo cual yo me vengo aquí Y esto todo un rato en hacerse, perfecto, no hay problema Nice Váciame un poco el inventario Crack, toma uno de estos, anda Esa es, toma Y, y... charlamos No me dicen nada O sea, me... te doy cosas y me ladran Te... te llego de charlar y no me dices nada Eh, Jamilgo ¿Dónde vamos con la vida sin Jamilgo? Pero por Dios Uff, que raro me siento con el teclado, eh No me pasa nada Uff, venga, vamos Dirás, sí, pero es un teclado Es un teclado, sí, pero yo qué sé Estás acostumbrado Yo no sé cuántos años llevo con el otro teclado Y... la verdad es que no me ha dado problemas Sin exagerarte, posiblemente Cuatro... cuatro o cinco años Tranquilamente Bueno, a ver, entonces Misiones ¿Qué de espadas tengo para entregar? Vale, a ver, misiones, misiones Bien, eh... esto dejarlo... ¿Esto era de Merlin, puede ser? No, esto era... Ah, esto era para instalar lo del doctor Esto se lo tengo que entregar ¿No me pone a quién? Ah, esto era para construir el dojo O sea, que será en el gremio Y esto es el del gremio, perfecto Y luego tengo que ir a hablar con McDonald Y tengo que preparar esto Vale Ok, ok Bueno, echamos un vistazo al mapa Y centrémonos un poquito Bueno, primero para el dojo, venga Que es prontito por la mañana Son ya las ocho o siete Estaba sacando cuerceleja, ¿no? ¿Qué estabas pensando, muchacho? Bueno, a ver ¡Hola, Anthony! ¡Excelente trabajo! Usa tus pagos Cuatro espaditas Pa' ti pa' siempre Ahí lo tienes Ahí va Higgins Higgins, te derrotaré Eh... ¿Dónde tengo que entregar lo otro? Bueno, ahora miro, a ver ¿Me dejas coger otra de estas? En plan... Eh... Cuatro espadas de práctica Pero había uno Y habrá cogido Higgins, ¿no? El de mil ¡Ah! ¡Qué perro! ¡Ojo! El cuerpo de los tres lámparas A prueba de agua 1223 Esto era un poco complicado Así complejas de... De construir Pero... Eh... El dinero es el dinero Para saca No puedo aceptar más Venga, vale Pues a entregar cosas ¡Jamelgo! Vamos, que tengo que entregar cosas Y no sé ni a quién A ver... Vamos a ello, venga ¡Jamelgo! ¡Hop! Quiero montar a Jamelgo No hablar, venga A ver... Tenemos la clínica del Dr. Su... Tenemos que hablar con McDonald Pero eso será después Y... Bueno... ¿Y dónde está para entregar lo otro? Sinceramente... ¿What? A ver... Inventario Tengo esto Vale El Dr. Su... Venga, vamos con el Dr. Su... Dr. Su... Por aquí... Y ahora es para arriba Vale... Ojo, cuidado a la escuela Venga, abrigo Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda Venga, quita esto Aquí, entramos Espérame en la puerta, Jamelgo Vete a hablar con tus compis Bien... Y estoy aquí para el Dr. Su... Aquí, perfecto Vamos a instarle la maquinita A ver qué tal queda Uh... This is incredible This relic can change people's faces Para que os traduzco esto I've already tried it several times I've written a letter to my teacher Calma Calma, calma, doctor, que voy Dame un momento Que tengo que ponerme aquí en posición Madre mía, ahí vamos A ver... Eso es increíble Mike, esta reliquia puede cambiar los rostros de... de las personas Y por qué se me traduce esto Traducete, hombre Traducete Y sin dolor Ya lo he probado varias veces Le escribí una carta a mi maestro Estaré emocionado como yo Bueno, estará tan emocionado como yo Vale... No sé cuántas personas realmente usarán la tecnología Eh... Después de todo Por si alguna vez quisiste probarlo Semi invitado ¿Me estás diciendo que me vas a cambiar el careto? Bueno, a ver... Es que seamos un bellezón Pero yo que sé Ya Efectivamente Bueno, nosotros nos vamos... Podemos cambiar el color de piel, ¿no? Pero de pelo Parte superior Parte inferior de la cara Tipo de cara Color de piel No, yo quiero cambiar el color de pelo Bueno, eso será... Uy, te cuesta dinerito, eh Que no lo hace graciais el colega Pero bueno, da igual Nosotros no queremos cambiarnos nada Somos así Y punto ¿Qué se le va a hacer? Bueno Me queda... A ver que me queda por aquí Vamos a echar un vistazo En tema misiones A ver... Tema misiones Nos queda la cesta de mimbre Hablar con McDonald Y preparar estas tres cosillas Así que... Vamos a ir a por la cesta Prepar... Preparamos eso Y nos vamos a ir a hablar con McDonald Yiiiijaa Jamelgo el tejadito Si señor No era tan grande Después de un pagadito ¿Por qué dices eso? No tengo ni idea A intentar rimar así cosas rápidas y fluidas Es complicado Bueno, a ver... La cesta de mimbre Eso por un lado Ahí estamos No, aquí no Aquí Vale Quiero cogerla Quiero llevarla Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Fibra vegetal Espera... ¿Lo tenemos ya todo? A ver... Que lo mismo si no Vale, me falta el capullo y dos talones de madera Ok... Ok, 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 ok... No, aquí no... Botón derecho A ver... Capullo para mí Y tablones de madera Lo de los tablones de madera A lo mejor tengo que fabricarlo Fíjate tú lo que te digo y todo O sea... Así como si no hubiese un mañana Bien, vamos a intentar fabricarlo Es en plan de Oye, estar aquí lo que necesito, ¿no? Sí... Añadame a la lista... No sé... Veinte... A ver... Que le da el teclante igual Soy así... Ja, 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 ja... Vale, necesito dos o tres Con lo cual, bueno, pues es simplemente hacer así Y esperar a que se hagan Vale, vamos a dejar el resto de cosas Si soy capaz... Dejaré el resto de cosas A ver si le doy a ordenar Yep... Vale, los capullos los tengo aquí Ehhh... La fibra... La fibra la he soltado Podía ocurrir O sea, era una cosa que podía ocurrir Pero bueno, 999 Pide... Tú pides de fibra Y me faltaría lo que viene a ser... A ver... Esto que porque no... ¿Tardas mucho en hacerlo o qué? Cuarenta y tres minutos... Ya, pero con que me hagas un par... Me vale... Y el hormigón que tiene disuficiente... Tierra... ¿No tengo tierra suficiente? Bueno, ya iré a excavar y en vez de venderla Te la traeré aquí... No pasa nada... Vale... Y esto pues... Bueno, pues... Mejor tiene que haber hecho menos... Yo que sé... Espérate... Hacemos una cosa... Eh... Cancela... Vuelve... Hazme... Cinco... Me mola que le di al teclado... Al otro teclado... Bueno, en fin... Venga, a ver... Entonces... Bueno, que los cinco lo mismo me lo hacen un picpás, ¿no? Porque necesitaré tres o así... ¿Me ha parecido? Qué mala memoria, Dios mío... Dos... O sea, necesito dos... A ver... Tarda un poco en hacerlo... Bueno... Y... Y aquí no tengo ninguno... Ningún tablón así por ahí suelto... En plan de... Anda, mira... Y ese tablón... ¿Sabes? Eh... La cuestión es tener un tablón para poder... Entregarlo y que nos den más cosas... Pero tiene pinta de que no, ¿no? O sea... Toca que no... Y es que no... No, es que no... No tengo tablón... Y en el inventario tampoco porque si no me hubiese dicho que lo tendría... Vale... Bueno, pues tengo muchas cosas pero no precisamente lo que necesito... Vale... He entregado una cosa... El... Vamos... ¿Quién quiere hablar aquí? Tú... Nora... ¿Qué pasa Nora? Encargo del Gremio... Ah, vale... Para tirar lo de encargo del Gremio... Perfecto... Amigo, ya tenemos otro... Para otro encargo del Gremio... Corre, 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 corre... Que el tiempo avance y se nos va... Venga... Ya... Vamos a hablar con... Con Mc Donald... Con nuestro coleguilla... Bien... Vamos a ver... Que Mc Donald era para... Para curar el... El caballo de... De... No me acuerdo quién... ¿Qué tenemos por aquí? Necesitamos tres de hormigón... Uh... Pues eso es lo mismo, es fácil... Porque tengo ahí... Un montón... A ver... Si tenía un montón para hacer... Me imagino que en algún momento dado se tendría hormigón... Con lo cual son tres de hormigón... Fácil, sencillo, para toda la familia... Vamos que no... Vamos con el dojo ahí... Vamos, venga, 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 venga... Cuidado que voy... ¡Uhú! Venga... Hormigón, tres de hormigón... Va, va, va... Rápido, 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 rápido... Rápido, rápido, rápido... A ver... Ya tengo la madera... Tengo una de madera... Pero por favor... Porque solo tengo uno... Vale, da igual... Tres de hormigón... A ver... El hormigón, el hormigón, el hormigón... El hormigón es una hormiga grande... Lo sabéis, ¿no? Venga, el hormigón... Estoy de hecho este malo soy... A tope... Voy... ¡Uhú! ¡Hormigón! Ya está... Hormigón... Ya está... Pideme lo que quieras... Tengo hormigón... Tengo hormigón del bueno... Vale... Y la entrega es aquí también... Ali... Hello... Toma... Hormigón... ¿Qué pasa, que lo vais a fabricar entre todos o qué? Venga, a ver... Más, 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 más... Dame otra... ¡Dame otra! Vamos al topo increíble... Esto es... ¡Pam, pim, pam, pim, pam! ¡Antony, venga por otro! No paro... No paro... Vale, ¿qué tenemos aquí? 750... Y 500... Venga, me lo pido... ¿Qué son? Dos metal storage... Ok... Pues vamos a ver exactamente qué era eso... Porque... Me acuerdo... Dos... Dos baúles de metal... O algo así, puede ser... Dos cajas de metal... Algo de metal... Donde guardas cosas... Dos almacenes de metal... Ven, 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 ven... Vamos a averiguar qué son esos dos almacenes de metal... Pan, 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 pan... ¡Panjamego! Vamos a hacer caminatas hoy... Venga... A ver... Botón derecho... No... Fuera... Uff... Me quito algo de aquí y no sé qué era... No sé qué he liado... Qué he liado... Ah, la comida... La comida de Scrappy... Pobrecillo, le dejo sin comida... Vale... Eh... A la E... Aquí... Vale... Dos baúles de metal... Uh... Vale... Perfecto... Pues... Pues tengo... Eran dos, ¿no? A ver... Un momento... ¿Qué vislumbro? Eran dos, eran dos, eran dos, eran dos... Dos... Correcto... Y me falta un tablón... Pero el tablón ya lo tendré, ¿no? ¿Estás diciendo que tengo esto antes que el tablón? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Pero cuánto tardas en hacer un tablón? Que son dos minutos... ¡Por Dios, que te he puesto cuatro! ¿Estás quedando sin energía o algo? Tienes... Se supone que esto tiene energía... No pone... Esto es insuficiente en materiales... Pero esto tiene que tener energía... ¡Por Dios! Sí, hombre, mira... ¡332 días de energía! Pues no será que no le he puesto cosas para hacer energía... No... Pues aún no me lo da... Vale... Me falta uno... No te escondas por ahí... Ven aquí, que tenemos trabajo... Venga, va... Bueno, pues vamos a entregar estos raudos rápidos... A ver... Por aquí, por aquí, por aquí... Esto se entrega aquí dentro... ¡Perfecto! Vamos a coger la última... Y lo mismo terminamos el dojo hoy... Y no hablamos con Madonna nunca... Todo es posible en esta vida... ¡Antoni! ¡Este trabajo! Aquí tienes el pago... ¡Perfecto! Pues vamos a coger el último... ¡Madre mía! ¡Wow! Es increíble... Cuatro espadas de práctica... Pues nada... Al lío... Creo que podría haber cogido incluso otro más... Del diario de hoy... Pero da igual... Así que vamos a hablar de todo... ¡Venga! ¡Déjame el go! ¡Vamos a ahí! Venga... ¡Ya tengo lo... ¡Siii! ¡Eso es! Ya tengo otra cosa más... Vale, y ahora vamos... Si me dejas... ¡Eso es! Vale, vamos a hacer... ¡Vamos a hacer... ¡4 espadas de prácticas! ¡Pam! 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 Pues ya está... Cuatro espadas de prácticas... Esto me lo tendrás que hacer ... Insofacto, ¿no? ¿Cuánto trata sin hacer esto? Ya va en tres Esto tiene que hacerlo súper rápido, venga, en cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Qué creéis? ¿Que lo tenemos o no? ¡Sorpresa! ¡Pam! Lo tenemos todo, por cierto, una cosilla que me estoy dando cuenta Ahora, que en los últimos capítulos Es que tampoco me habéis dicho nada Ahí está, vale, me he cambiado De lado porque se estaba tapando el mapa Y no me habéis dicho Fijar la cámara, voltereta, atacar ¿Esto era por algo? No sé, bueno, me ha puesto ahí el tuto ¡Venga, va! Tenemos todo, hay que entregarlo aquí arriba Vale Si es que nos dejaos, no me decís Oye, te has puesto encima del mapa, apunta al otro lado que no molestas De verdad, ¿cómo sois? ¡Antoni! No te muevas, tranquilo, ya vengo yo Eso sí, excelente trabajo, todo para mí Pues ya tenemos el doyoto montado, ¿no? Claro, del doyoto no nos queda nada más Bueno, ¿y cojo un encargo de estos o qué? Tengo una A y una S 1223 las lámparas y en la clínica de otro Necesitamos tres alfombra de flores Venga, vamos a coger las tres lámparas Ya he cogido un encargo hoy, no puedo coger más ¿En serio? ¿Y este puedo cogerlo? No, a ver si no puedo coger uno, ya puedo coger el otro ¡Venga! Pues porque no me dejan, pero me los hago todos volados Venga, a ver, entonces, la cosa Eh, hablar con McDonald, ¿vale? Hay que ir a hablar con McDonald Madre, mira, esto está yendo fruidísimo, ¿eh? Es increíble A ver, señor McDonald Hay que curar el caballo de Arnold Arnold se llamaba Skinny, me acuerdo Muy bien, señor McDonald Te lo comento Buenos días, constructor ¿Qué te trae hoy? ¿Qué te trae por aquí hoy, no? O algo así Bueno, pues básicamente El caballo de Remington Bueno, se trata de la... De caballo de Remington ¿Vale? A ver, no molestes Que estoy leyendo Dice, ah, ya veo Por lo que parece diría que el caballo Tiene dispepsia Dispepsia menor Lo veo todo el tiempo No debería ser un problema demasiado grande Y debería pasar después de unos días Aún así, los caballos mueren por eso A veces Así que Tenemos que tener cuidado Joder Joder No te preocupes A que de repente A veces la palman Ojito, ¿eh? Ojito, cae un trago Es como decirte Nah, no te preocupes Tienes un tumor en la cabeza Hay gente que suele morir por eso Pero Se pasa Estúpido ¿Pero cómo? Estoy un poco ocupado en este momento Pero te sugiero que le des de comer Un poco de miel Y fibra Y si eso no ayuda Ve a buscarme Y vendré a echarle un vistazo Miel y fibra Vale Pues ya hemos hablado con él Con lo cual ahora Iremos a hablar con Remington No sé si nos habrá dado En plan rollo misión Uy, ¿esto? ¿Y esto para quién era? Uy, esto es para entregar también Vale Y Necesito coger uno de miel Vale, 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 vale Uno de miel Vale, vamos a coger uno de miel Y vamos a hacer las dos entregas que tenemos A ver Opa Salto por ahí Perfecto Gira derecha Gira de izquierda Eh, ahí vamos Uno de miel Eh Uno de miel Uno de miel Miel real valdrá Bien Toma Bien Coge uno de miel Toma Tolta raco Tolta raco Bueno, a ver Entonces Ahora sí Vamos a ver ¿Dónde tengo que hacer las entregas? Una está aquí Y el otro No lo sé Sinceramente No sé dónde tengo que entregar lo otro Así entre tú y yo Sin que nadie Intercambio de regalos ¿Intercambio de regalos? Bueno, a ver Vamos 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 por partes Vamos a centrarnos Mejor hermano Poli desea algo Isaac desea algo Si todo el mundo quiere algo en Port Ah Ah Vale, 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 vale Bueno, primero vamos a ir ahí Para que no se me vaya la olla Venimos por aquí Giramos por allá Subimos por aquí Cambiamos de lado Porque por ahí no es Volvemos por allá Giramos otra vez por aquí atrás Porque por eso no tiene salida Por eso no por ahí Concretamente Llegamos por arriba Paramos un poco Recogemos esta mina Y a su vez llegamos A nuestro destino Por el camino más largo Sin ningún tipo de duda Bien Ojo Toma Un poquito de miel Y fibra Cuídate Y sánate Nada ¿Ya estás mejor? Madre mía Sí, sí Ya te encuentras mejor Sí, sí, sí Pero vamos Pero échate un poquito Relájate Y... Hala Descansa ¿Ves? En estas cinemáticas Un poquito de sonido ambiente No le vendría mal Bueno, pues ya tenemos Curado a un caballo O espero O sea que luego la palme Y tengamos que ir de entierro Vale, ya tenemos que ir A la plaza ¿Cómo vamos a ir a la plaza? Pues como si fuésemos un ninja Por los tejados Porque Hamelwes así Vale, y nos encontramos Con Remington Remington No te preocupes Ya he curado tu caballo Vale, ya Madonna Me ha dicho Cómo hacerlo Y si ves que lo mejora Pues hay que ir a hablar Nada, tranquilo Tranquilo Para eso está Nada Nos da una reencompensita Veinte Ahí de puntito de amistad Y fuera Bien Ahora teníamos Aquí Vale Al puente Al puente por aquí Hamelgo Corre ¿Qué pasarlo? Toma Todo esto para ti ¿A qué lo quieres? No me acuerdo Pero para ti Venga Vámonos Increíble Pues ya está Pues yo creo que hoy ya Hecho ¿No? Yo me voy a ir a dormir Tranquilamente Y lo mismo Para el próximo capítulo Tenemos el dojo montado Porque ya le he dado Todo, todo, todo Todo Porque en el mapa no hay en plan Toma Un dojo No, no No Tiene la pinta Oh ¿Y esto de aquí? Vamos para allá Iba a acabar ya el capítulo Pero es que Ah, que tengo que llevarte arriba Digo Digo ¿Quién está montado conmigo en el caballo? Ni me había fijado Loco ¿Pero qué haces en el caballo? Arlo ¿Cómo hay por ahí? Se supone que por aquí Tenemos que venir Vale Ah, de verdad Aquí van a preparar una trampa Vale Ya tenemos lo necesario Bien Esto vamos a traducirlo Que ya es un texto un poquito más largo Bien A ver La cosa dice así La siguiente dice No sorprende que Hush y Dus Estuvieran dentro Detrás de todo esto Pero cuando realmente Yo y yo llegamos Estaban allí atados Y listos para ser llevados Todo lo que falta Era un pequeño Lazo rosa Ojo Que raro, ¿no? ¿Echos de nuevo? Pero ¿Quién los atrapó? Hacía mucho que no hacían fechorías Yo creo que alguien Los quiere incriminar, ¿eh? Ush ¿Por qué te cambias? Ya me da miedo Hacer un click Para que se ponga el texto rápido Remington ya los envió de vuelta Al cuerpo civil Y la única cosa es Ser paciente A una pista Que encontramos en la escena Vale O sea, decir que Estuvieron buscando pacientemente Y se encontraron una espátula En la escena del crimen ¿Una espátula? A ver Dice Extraño Sam Más que regresa Al cuerpo Al cuerpo civil En la oficina Y descúbrelo Sepan Todos esos dos Vale, sí Que le van a llevar La pista a ellos A ver qué dicen Dice Mike Hiciste un buen trabajo Y si tienes tiempo Puedes averiguar Si la espátula Está relacionada De alguna manera Con todo esto Quizás pertenezca Alguien de la ciudad Que estuvo aquí Vale Y básicamente Le decimos que sí Que nos da la espátula Y que echamos un vistazo A ver Espátula Con espátula De cocinero Puede ser Di Django Puede ser Ak Vamos a hablar con Ak Que por cierto Ak Lo estoy viendo aquí En el minimapa Ak Acabo Se ha echado Tramia ¿Qué pasa Ak? Quiero hablar contigo Ya, pero tú No me dijiste Por lo cual A ver Me pone La mesa redonda Vale O sea que es Di Django Ah, era uno de los dos Estaba clarísimo Epa Que te pasas Venga aquí Venga Que al final Se nos va el tiempo Del capitulillo Yo aquí lo iba a acabar antes Y que a ver No se entraman más Aquí ¡Ech! Ven aquí Pidí La espátula Sí Que encontramos Una espátula Unos bandidos Tal Pascual Bueno Es un misterio Y tal Sin resolver Bueno Que hay un héroe Y tal ¿Un héroe? Esto hay que traducir Que trae Los tiempos de nostalgia Y esas cosas Y tiempos antiguos Vale Vamos a ver Dice ¿Un héroe? Bueno si me lo traduces Yo te lo agradezco en el alma Señor móvil Por favor ¿En serio no me lo vas a traducir? ¿What? Aquí estamos jugando Móvil Tenemos a mucha gente Esperando a que me lo traduzcas Por Dios A ver Voy a cerrar esto Lo que me está hostillando Bandido Venga hombre Una traducción rápida Sencilla y eficaz Para todos ¿Un héroe? No Simplemente me sentía un poco Nostalgico por mis viejos días De caballero En cualquier caso Creo que sería mejor Mantenerlo entre usted Y yo Los héroes atraen villanos Es decir Que ha sido él Y que ha resuelto Todo el caso Perfecto Pues ya está No se lo dirá nadie Si no quiere que lo haga Thank you Venga pues ya está Dice ¿Qué le pasó La manzana brillante? Ojito La manzana brillante Es verdad ¿Manzana brillante? Jajaja Un poco viejo Para que leer En estos cuentos de hadas Nosotros Encontré una piedra Para Vamos Que puso una piedra Como si fuese una manzana Asqueroso Búho de nariz De cerdo El otro día Quizás se fuese una manzana Vale Da igual Ya está Que utilizo un pedrusco Le pegó al búho Le linchó Como un pavo Y dijo Me lo traigo al restaurante Y me lo doy de comer Así que ha sido Diyango El cual mató al búho Con cara de cerdo Y Y ató a los otros dos Porque estaban haciendo mal De fechorías Pues ya está Diyango Es un héroe Bien pues yo Ahora sí que sí Se está yendo el sol Se está haciendo tarde Me estampo contra una pared Paso por la puerta Y llego a casa Nos vamos a despedir De Jamel El cual le vamos a decir Por favor Vuelve a casa Gracias por tu servicio Nos veremos en la próxima Espero que os haya gustado Y en la próxima Me imagino que veremos el doyo ¿Cómo será el doyo? Adiós Chao